Como dice el señor, cortamos a mí la barba. Una vez en un sueño, venía una mujer hacia mí, y esa mujer era ramera. Así queriendo tentar, ¿no, carnal, me dijiste la mujer? Yo le digo, para que se apartes, yo le digo, yo sé que tú eres ramera, apartes. Y él, sabes que soy ramera, me dijo la mujer. Sabes que yo soy una mujer adúltera, pero también es adúltero tú, porque te paras recortando la barba. Todo esto, como dice el señor, hermano, Dios hace conocer al hombre, así Dios nos significa. Ahora, hablando del adversario, hermano, un día, cuando en delicios del señor dijo, como yo quisiera que uno de ustedes vean cómo es la asamblea del adversario. Yo estaba en el Cusco, como quien viajaba también a Bolivia, me recordé de la palabra del señor. El señor siempre nos hace fuerte su consejo de él. Nos recordamos, tal vez, en los momentos más difíciles, la palabra de él. Es verdad, hermano. En el trayecto del camino me recorré. ¿Quién se soñará lo que dijo el señor? Dios tan grande que, para con nosotros, a pesar de que somos ingratos nosotros con él, me soñí sobre la asamblea del adversario. Pasaba yo por una casa y adentro había personas que estaban haciendo asamblea. Entonces, de curioso le miro yo, así, parece que era, así, una organización religiosa, como también, así, que sea de alguna organización como cooperativa, así, ¿no? Hay cosas ahí, acá adentro. Miro aquí, y veo la reunión de los adversarios. Estaban sentados en la mesa. Y decían, ¿a qué hora llega? Estamos esperando a uno. Estaban esperando, bueno, yo estoy viendo. Justo en lo que estoy viendo, el otro entra, pues, como empujándome hacia un costado. Y a este estaban esperando. Entonces, todos se pusieron de pie y decían, ya llegó este. A ver, ¿qué mensaje nos estás trayendo tú? Todos se sentaron y tomó la palabra, dijo, he ido a visitar a Ezequiel. A ver qué cosas están haciendo con toda su gente. ¿Y qué están haciendo, dijo? Ahora ellos están organizándose. Para tomar una fuerza sobre nosotros. Entonces, el que encabezaba la asamblea, dice, no. Entonces, ahora nosotros tenemos que prepararnos mejor que ellos. Y ahí, me desperté, me recordé de la palabra del Señor. Es verdad, hermano. Y nosotros nos inclinaríamos hacia el Señor. Todo lo que dice el Señor es verdad, hermano. Yo creo que de esta parte no puede haber duda en ninguno de nosotros. Porque todo es real. Gracias a Dios, hermano, por esta oportunidad que el Señor me está dando. Y gracias a mí la atención de todos ustedes. La paz del Señor sea con nosotros, hermanos y hermanos. Amén. ¡Gloria a Salma! Amén. No me lo siento, hermanos y hermanos. Amén. Amén. Volviendo para completar de hacer el saber. De acuerdo que ya hemos visto, como dice el corincio, ¡Gloria a Salma! Entonces, ahora sí, todos estamos libres, sin compañía. Ahora, para que se den cuenta de que más con el testimonio, afuera está esa gente. Y conforme van despilando, ya la compañía se apega, se apega, se apega, y se van con todo. Los siete. Entonces, porque están afuera, cuando ya dentro del templo sacan la gorra y ya la cabellera, digamos que era libre, entonces la cabellera tiene miedo. La cabellera tiene miedo. Por eso ya se quedan afuera. Entonces, cuando ya... Por eso algunos costumen andar con la cabellera suelta, no le toca. Y no le toca. ¿Qué fue esto? Entonces, no le hacen. No le toca. Pero sí, le toma de timidez y cuidarse porque lo puede traicionar. Porque lo puede ser bien traicionero. Entonces, esa es la razón de que la Escritura no recomienda bien cubrir Dios. Porque el hombre que profetiza no debe cubrir la cabeza. Porque afrenta su cabeza. Quiere decir afrentar. No hay inteligencia, no hay... afrentarse precisamente porque cuando uno lo cubre, entonces, pues, adversario fácilmente le puede tocar. No hay defecto. Por eso que el hombre que profetiza no puede cubrir la cabeza. Ahora para las hermanas, tan igual dicen corintios, si no cubren su cabeza las hermanas, también afrenta a esto. ¿Qué cosa quiere decir? Las hermanas como buenas religiosas están en el deber de cubrir. Porque dice claramente, la mujer que profetiza no cubrienta su cabeza, afrenta su cabeza. Quiere decir que toda toda mujer religiosa, en su tratamiento de la herida, debe cubrir su cabeza. Si no cubre, hay afrenta también. No hay fuerza para ella. No hay fuerza. Entonces, es débil. Pero la persona que legalmente cumple, respeta la verdadera. No le toque. Así es, mis queridos hermanos. Por eso nosotros no damos lugar, digamos, no damos valor a esa bondad de Dios en la forma que a nosotros nos viste para tomar más fuerza. Y ahora, por ejemplo, si los hermanos que toman vestido están más santificados, o sea, en este caso, uno, saben muy bien que estamos escuchando el que guarda el sábado, Dios santifica, ¿no es cierto? Asimismo, la persona que se viste tanto, mujer y hombre, toma el vestido, según como dice, aunque no es verdadero nido, pero es